Aquí tiene invitado Javier, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo andas? Hoy alejados, no compartiendo el mismo estudio, pero bueno, estamos acá cerquita tuyo para una entrevista. Extrañamos en el estudio. Así lo merezco obviamente y lo estoy sintiendo en este clima de prácticamente mucho sentimentalismo. Pero bueno, te decía, tenemos un invitado, habíamos prometido, faltaba un club más para que tú eras en vivo. Ya había estado Coronel Aguirre, General Paz y es el tiempo del club de Villa Gobernador Galvez, Gustavo. Bueno, ¿hablamos con ellos? Exactamente. Tenemos a un jugador, Axel Arguello. Ya él había contado su historia dentro del club. Recordemos que en Rosarina hay muchas historias compuestas en este club, en donde cada uno tiene su vida prácticamente rodeado al club, además de trabajar, pero casi siempre toda su vida y toda la mayor cantidad de horas de su día metido en el club. En este caso es el caso del Mele, Axel Arguello, que ya lo tengo acá a mi costado. Axel, bueno, primero bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Jai. ¿Cómo andas? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar. Y bueno, obviamente esto es un partido, así que ya te veo que aflojaste un poquito, te tiro la pelota y empezamos a hablar un poquito, ¿no? Como decíamos, primero vamos con lo que fue este balance de año con el Mariano Reina, que quedó ahí, ¿no? De poder conseguirse el ascenso. Sí, el balance en lo grupal fue muy lindo porque se armó un equipo muy unido, muy guerrido, pero lo único lamentable fue que se nos capó ahí ya el anteúltimo partido con Torito, ese era el partido clave para el ascenso y bueno, como no pudimos ganar y no hicieron los resultados, no pudimos ascender. Vos, que sos, bueno, viste Arguello de apellido y obviamente los Arguello son prácticamente Villa Gobernador Gal porque casi toda la familia siempre ha estado metido en el club en uno o en otro rol. Digo, ¿cómo lo sintieron ustedes, tu hermano, el Keco, que es obviamente el técnico? ¿Cómo se sintieron? Bueno, mal. Destrozado, destrozado, no. Ya apenas cuando terminó el partido ya llorábamos. En la semana teníamos que volver a entrenar porque nos quedaba una fecha con defensores de FUNE, pero no era la misma gana. Sí, era un poco de gana porque quedaba una sola fecha y había varios compañeros que no iban a estar el año que viene. Y bueno, más con la gente que nos acompañó todo el año, no queríamos ganar. Pero iba a ser más lindo si era con el ascenso y después iba a pelear por el campeonato. Exactamente. Y el balance de Galvez en sí, ¿no? Inferiores también, vos lo quedaron ahí a un par de puntos del grupo equipo de poder ascender. Y el balance también del fútbol femenino, ¿cómo fue? Sí, inferiores a lo que venía, no te miento, capaz que Diego, no sé si más de año, que no peleaba para ascender. Siempre estuvimos ahí abajo en la tabla, a mitad de tabla, y este año era una de las primordiales también. Ascendí inferiores porque, es como vos decís, nosotros un equipo tan grande acá en Villa del Galvez no podemos estar en la sed. Y bueno, por dos puntitos no se nos dio. Y lo que es femenino también, hubo un par de expulsiones, de bajas en el año. Y al ser un plantel corto, terminamos octavo, séptimo, pero bueno, ahora prepararnos para lo que ven. ¿Seguís siendo técnico de las chicas? Si Dios quiere, sí, un año más. Bueno, ¿y cómo es justamente manejar un plantel de mujeres? Que es, obviamente, prepararlas para enseñarles también, obviamente, a jugar, a presentarse en cada domingo, domingo, no, en cada sábado también para jugar. Digo, ¿cómo es el día a día? Sí, complicado. ¿Sí? Es bastante complicado, más, bueno, este va a ser el sexto año que voy a estar el año que viene. Tengo 25 años, que ahora los 19 la agarré. Y tengo su 16, y primera femenino, que casi son 40 chicas, así que hay veces que tenía que estar solo con 40 chicas y partíme en 6 pedazos. Pero bueno, sea todo por el club, por el bien de las chicas también, para que hagan un deporte ahí en el club. Y terminaba así, con las 40 chicas, y ya me iba a cambiar para ir a entrenar. Claro, porque también jugás. Ahora digo, ¿y cómo le decías a las chicas, el domingo juega a ella, vos no jugás? Era bastante complicado, bastante complicado, con las chicas más complicadas. Pero bueno, gracias a Dios lo entendían también, y hay veces que hacían algunas caritas, pero no, lo entendían, lo entendían. Porque también era un grupo unido, ¿viste? Y eso era lo bueno. Más allá de los resultados, y cómo salimos en la tabla, siempre hubo un equipo unido. Axel, digo, bueno, además de jugador en la primera, tenés a las chicas, dos categorías de chicas, ¿qué más haces en el club? ¿También tenés a los chicos, no? Tengo la 2013 del baggy, y a veces, cuando tengo un tiempito que no entreno, no doy práctica, corro las cuotas. O sea, vos vivís en el club, prácticamente, salís de trabajar, y te metís al club, o a cobrar cuotas, o a hacer algo, pero estás siempre haciendo algo en Villa Gobernador Galvez. Así es, si no estoy cobrando cuotas, estoy dando prácticas, si no estoy dando prácticas, estoy entrenando, si no, trato de ayudar a algún profe nuevo, o a alguno de los chicos, pero sí, casi las 24 horas, digo, en el club, un día te voy a hacer una casa ahí, cago. Ahora, cualquiera preguntarle, que no conoce a Rosalina, ¿cuánto estás cobrando por todo lo que haces? Nada, nada, así que, es todo a pulmones. ¿Y más? ¿Ponés vos? Ponemos nosotros, ponemos nosotros, y, pero bueno, es todo por los chicos, por el club, y para que el club siga avanzando como venimos creciendo. ¿Y cómo te fuiste metiendo en el club? Porque dijimos, tenés tus hermanos también, Sergio, Juan, bueno, también este tutu viejo, digo, toda tu familia se fue metiendo en el club, tus hermanas, las habéis visto también muchas veces en el buffet, o en la cocina, digo, ¿cómo es ir metiéndose en un club? ¿Qué es lo que te atrapa del club? Y lo que te atrapa también es la gente, más allá. Yo de los nueve años que estoy ahí, y como vos decís, mi familia siempre estuvo mentida en el club, capaz que ellos también, viste, te llegan. Mi viejo era fanático, fanático, vivía de luna a luna, se llevaba a los jugadores a mi casa, le hacía lo que sea, maricocidos, lo iba a buscar si estaban de joda, lo que sea, para ir a buscar nueve jugadores y se los llevaba a todos. Así que, mi viejo, la mamá de Pocho Mora, Dariosi, son gente que ellos mismos hacían todo a pulmones y nosotros, los más chicos, veíamos eso y también te metíamos ahí en el club. Es verdad, porque también, bueno, tampoco olvidemos también, obviamente, también la madre del Pocho, el Pocho mismo, bueno, Metro, Alejandro Peña, también la señora, digo, prácticamente son familias que están todo el día en el club. ¿Estaban, por lo menos? Sí, sí, estaban, estaban, pero el tiempo que estuvieron dejaron todo para que el club seamos lo que somos hoy, somos uno de los más grandes acá, atrás de Coronel Aguirre, no te voy a decir que somos más grandes que Aguirre, porque es mentira, pero venimos ahí atrás de Coronel Aguirre y, bueno, vamos a seguir avanzando para que también seamos uno de los más grandes. Bueno, ya termina este año, ya el balance está hecho, dijiste, y para el año que viene, ¿qué se espera con respecto a la primera división, a la inferiores? ¿Renovar las esperanzas, tratar de pelear y llegar a dárselo a ese ascenso que ustedes ya se merecen? Sí, con la primera, espero que este sea el tercero, el vencido. En el 2019 nos pasó lo mismo, no pudimos ascender por dos puntos, después, bueno, vino la pandemia, que perdimos un año y ahora también nos ascendimos por un, no por dos puntos, pero por un partido que perdimos, se nos capó. Y bueno, y la inferiores también, apuntar con los más chicos, los que se vienen sumando y las categorías que tuvimos, quinta, novena y séptima, que salieron primero. Eso fue lo bueno del año, pero vamos a apuntar más inferiores y tratar de apuntar primero también. Bien, bueno, Axel, Mele, como te lo que te agradecemos que hayas estado acá en División Noticias. Lo último, y ya para despedirnos, un deseo para toda la gente de Gales, para los hinchas, ¿cuál es tu deseo? No, mi deseo es, primero y principal, que Hacendam, Trateo de Ascender, Inferiore y Primera Edición, y bueno, y más que estoy yo, también el femenino. Claro, todo bien. El femenino y, bueno, después que la gente se siga sumando día a día como lo viene haciendo y que tratemos de sacar lo más chivo que podamos de la calle. Bien, Axel, muchas gracias por haber estado. No, gracias, Javi, por la invitación. Por favor. Bueno, Gustavo, entonces estuvo acá Axel, Mele, Arguello, uno de los tantos Arguello que hay en el Club Galvez. Para terminar, hablamos de Rosarina. Ayer salió justamente anoche la información. Los tres torneos, Molina, Pinasco y Mariano Reina, van a sortear el 10 de febrero. Hay que ver el formato que van a utilizar para jugar. Y se va a arrancar el torneo el 20 de febrero. Así que ya está, entonces, ya confirmado. Fecha de sorteo, 10 de febrero. Fecha de inicio del campeonato, de cada campeonato, el 20 de febrero. Perfecto. Bueno, gracias, Javier. Muy completo el informe. Saludo al amigo Arguello, que durante mucho tiempo no podíamos coincidir con el horario. Y que finalmente pudo venir para por lo menos despedirse del año en Invisión Noticias. Gracias a ustedes y volver a ver eso para todos. Seguimos. En este caso vamos a continuar.